El viernes 6 de agosto del año en curso, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, Extensión El Carmen, realizó la segunda Expo ULEAN 2021, enfocado a emprendimientos agropecuarios, que se llevó a cabo en la granja experimental de la carrera de ingeniería agropecuaria. Antes de pasar con nuestros emprendedores, escuchamos las palabras de la ingeniera Elisabeth Takuri, docente de la carrera agropecuaria. Bueno, nuestra universidad, Laica Eloy Alfaro de Manaví, tiene una misión y una visión específica, que es que nuestros estudiantes investiguen, innoven y desarrollen los productos y procesos y servicios que nosotros generamos en aula. Entonces, la carrera de agropecuaria tiene una misión importante, que ellos, además de producir materia prima de buena calidad, den valor agregado. El objetivo principal es que lleven esta calidad al cliente o al consumidor, con materia prima que se manufactura en la zona. Tenemos en la zona de El Carmen, que tiene muy buena producción de leche, con una excelente calidad en proteína, en grasa, que le da un sabor exquisito a los productos lácteos. También frutos como banano, tenemos maracuyá, piña, de igual manera que producimos un hermoso y riquísimo producto de esos derivados. Como invitado especial, al presidente de la ASOGAN, ingeniero Franklin Espinosa, que abriendo sus palabras. No es necesario que nos resignemos y nos conformemos a trabajar para ayudar a construir sueños de otros. Nosotros también podemos trabajar para ver, crecer esos sueños que nosotros anhelamos. Si tenemos metas, si tenemos objetivos claros y bien definidos en nuestra vida, chicos, estudiantes y personas que me escuchan, créanme lo que se lo digo con el corazón en la mano, nada es imposible en esta vida. Luego de estas emotivas palabras, pasamos a los siguientes stands. Manjar Celestial, que es un tradicional manjar elaborado con materia prima de la zona de El Carmen. Simplemente buscamos la forma, como somos recién emprendedores, buscamos base de internet y encontramos, nos pareció bonito el nombre y todo. Y en sí está un poco modificado al gusto de todos los compañeros. Y preparación súper que simple, solamente con lo que es la leche, el azúcar, canela molida, harina y el procedimiento que es de cocción, nada más. Algo simple y natural. Visitamos el stand de cerveza artesanal. Es una bebida alcohólica elaborada con cebada de la zona andina del Ecuador, con tonos afrutados, café y cacao. Delicioso. Cerveza DAF es una bebida realizada por estudiantes emprendedores agropecuarios. Esta cerveza está hecha aquí en las instalaciones de la planta, de la planta agroindustrial de la Ulián, de la carrera de ingeniería agropecuaria. Que gracias a todos los procesos rigurosos que tiene, la hace única. La hace con un sabor muy especial y un aroma que la hace inigualable. Como nuestro eslogan lo dice, vive la vida como si fuera siempre una fiesta universitaria. Cerveza DAF está hecha para disfrutarla entre amigos. Dándonos un gustito para nuestro paladar, nos encontramos también en el stand de helados. Este es un alimento que nunca pasa de moda. Está elaborado a base de leche y frutas tropicales. Toda la materia prima está en la zona del Cantón El Carmen. Limón Menta, son económicos a base de frutos naturales, bajos en azúcar, netamente artesanales, emprendimiento santo domingueño. Y así fuimos a cada uno de los lugares donde estaban ofreciendo todos los conocimientos y las elaboraciones que brindaban a todos los visitantes y dándonos también por allí nuestros gustitos. Felicidades a todos los emprendedores. Los bolos de licores. Tenemos tres sabores por el momento, que es maracuyá, mora y chicle.